El Senado dejó en evidencia una enorme diferencia en la deuda de las EPS a la salud. Entre lo que más reclaman los hospitales y lo que admiten las EPS, hay una diferencia de casi 6 billones de pesos, mientras los usuarios requieren mejor atención. Para el gobierno nacional, las EPS solo le deben a los hospitales 6 billones de pesos. Mientras los hospitales reclaman una cartera a su favor de 12.1 billones, las EPS reconocen 6.8. Las cifras de las EPS no cuadran con las de las EPS. Francamente son diferentes a las que tenemos hoy y que muestran un ejercicio por parte principalmente de las EPS de depuración de sus estados de cartera. Tan pronto los senadores escucharon estos testimonios, comenzó la controversia. Lastimosamente hoy no quedaron muy claras las cosas por parte del gobierno. Ellos todavía no tienen claridad acerca de cuánto es la deuda y por lo tanto eso es lo que más afecta la prestación del servicio para todos los colombianos. Los senadores criticaron que desde allí parte la mala atención en salud a los colombianos, pues aseguran que si no se sabe ni lo que deben, mucho menos va a existir un presupuesto ajustado a la realidad para atender a los colombianos. Así no se hubiesen robado Reficar, así no hubiese pasado lo de Odebrecht, no alcanzaría todo ese montón de plata para resolver este asunto. Sobre todo porque este es un asunto de gasto recurrente, no de un gasto único. Falta vigilancia y en la supersaluda hay mucha responsabilidad también para estar muy atento a lo que ha venido ocurriendo. Mientras el gobierno y la superintendencia no tengan esa claridad, pues el sistema no se va a ver alivianado y no vamos a poder garantizarle a los colombianos ese servicio de salud que ellos merecen, un servicio de calidad. Luego de cuatro horas de debate en la Comisión Séptima de Senado, este fue aplazado para que asistan los representantes de las EPS y los gobernadores de los departamentos para realizar una radiografía más ajustada a la realidad.